De las 37 banderas que se entregarán en la región Brunca, 13 se quedaron en Pérez Celedón, fincas de distintos puntos del Valle del General, que cumplieron una lista de requisitos y que consiguieron el galardón de bandera azul ecológica agropecuaria que entregó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, aquí son 13 de un total de 37 que se entregan en esta semana y la próxima semana en la región Brunca. Bueno, para nosotros, primero es motivo de gran alegría y satisfacción ver que hay una cantidad de productores que están haciendo esfuerzos muy lindos en poner en marcha buenas prácticas agrícolas y pecuarias, básicamente en los nueve criterios que el programa Bandera Azul Ecológica en la categoría agropecuaria incluye. Uno de ellos, el más importante, lo que es el manejo del suelo y muy relacionado con el tema de la gestión integral del recurso hídrico, porque el suelo y agua son dos recursos naturales que están muy estrechamente ligados, dado que son parte del ciclo hidrológico. Entonces, todo aquello que los productores hagan para hacer un mejor uso del suelo, evitar la erosión, aumentar la infiltración, redunda en una mejor cantidad y calidad del recurso hídrico. Los 13 galardonados en Pérez Celedón expresaron la satisfacción de lograr la bandera tras muchos esfuerzos que realizan en sus respectivas fincas. Este es el segundo año que nos otorgan este galardón de Bandera Azul. Es muy importante porque se está premiando el esfuerzo que hacemos por ayudar al ambiente y, bueno, bienvenida a la bandera entonces. Para nosotros el galardón de Bandera Azul no ha sido tan fácil, digamos, porque, bueno, en realidad en que nosotros somos productores orgánicos desde hace muchos años hay algunas cosas que hemos tenido que ir modificando y eso nos ha ayudado para nosotros estar mejor cada vez, digamos, lo hemos tomado como algo positivo. Para lograr esta Bandera Azul Ecológica Agropecuaria se deben cumplir una serie de aspectos que se evalúan cada año. El proceso empieza todos los años, es un proceso en donde seleccionamos a las personas ellos tienen que hacer una inscripción en el Ministerio de Agricultura se llenan una boleta con todos los datos y todas las calidades de la finca luego hacemos una visita a la finca, hacemos un diagnóstico agroecológico diciendo más o menos qué es lo que la finca necesita modificarse o mejorarse y luego de eso hacemos un plan de trabajo. Entonces nos ponemos de acuerdo el dueño de la finca más un comité que formamos en la finca, que es un comité familiar y entre todos formamos todo un plan de trabajo que tiene que ver con el área del agua, con el área del suelo con el área del manejo de los residuos orgánicos el bienestar animal, con cambio climático, siembra de árboles y una serie de cosas que nos ponemos ahí a decir cuándo están y quién es el encargado de la finca y en qué fecha podemos venir a verlo. Y es que todos estos procesos llevan esfuerzos para conseguir una unión entre lo que se hace en las fincas y el medio ambiente. Nosotros somos una finca integral, nos dedicamos a la... somos agropecuarios, tenemos ganado pero también estamos a punto de recibir la certificación como finca orgánica entonces sí se hace esfuerzo, hay que ser muy disciplinado hay que tener muy claro qué es la idea que tenemos para mejorar el ambiente y protegerlo y más bien mejorarlo bastante más. Nosotros por ejemplo ahorita, bueno ya lo estamos empacando en plástico casi todo lo empacamos en vidrio digo casi todo porque hay cosas que definitivamente hay que ponerlo en bolsa plástica verdad, porque no hay de otra pero eso es uno de los cambios que hemos ido haciendo empacando en vidrio. 37 banderas azules ecológicas agropecuarias quedaron distribuidas este año en la zona sur de nuestro país.